¿Qué tal mi gente? Bueno, desvelan lo que beben Leonor, Sofía, la Infanta y Doña Leticia la Reina. Vamos a ver exactamente porque las tienen pálidas, las tienen sequitas, ¿vale? Así que están, así que están de delgadas, de delgadas y bueno, a ver, yo siempre abogo, abogo, ya sabéis, por la nutrición, por la salud y porque no se beban Red Bull y estas bebidas ahora que tienen taurina, cafeína y todo este tipo de cosas que no son sanas porque no vienen bien para el cuerpo, al menos, a no ser que sea un café, ¿no? Tiene cafeína y tal, pero bueno, según qué persona, con qué edad y con qué tal, si le sienta bien, lo veo bien. Si no, descafeinados, pero de verdad, desvelan lo que beben, al final me parece curioso, ¿no? Que hagan un artículo sobre la bebida favorita, ¿no? Leticia desvela cuál es la bebida favorita de Leonor y su hermana Sofía no tiene calorías, pero hombre, yo creo que estamos en un mundo que, por ejemplo, hace 50, 60 años, pues no se sabía o todavía la gente pues no sabía si el tabaco era bueno o malo, que si la bebida es alcohólica, que si se puede tomar una cerveza al día, que si un vinito al día. A ver, siempre se ha dicho que el alcohol siempre es malo en todas sus formas. Hay algunos médicos que dicen que un vinito al día está bien, hay otros que dicen que el alcohol es malo en todas sus formas, al final es el alcohol en sangre, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, la Reina Leticia visitó el pasado fin de semana la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura en Madrid. Son pocos los detalles que trascienden sobre la vida privada de los reyes y sus hijas. Sin embargo, la visita inesperada de la Reina Leticia el pasado fin de semana a la Feria de los Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura en Madrid. Me gusta que vayan a este tipo de sitios porque creo que todo lo que sea consumo responsable, ecológico y demás, sé que los productos ecológicos al final son más costosos, evidentemente, y ahí son más caros. Por ende son más caros, ¿vale? O sea, esto lo entiendo, pero creo que se deben de seguir el consumo responsable y ecológico, creo que se tiene que fomentar precisamente para que sea más barato. Esto es como todo. Si hay pocas empresas que se dediquen a lo ecológico, está caro. Si hay grandes multinacionales que se dedican a lo ecológico, será más barato. Eso es así. Nos permitió conocer un poco más a la monarca y saber cuáles son sus gustos y los de toda la familia. Durante las dos horas que duró su paseo por los más de 400 puestos, doña Letizia tuvo la oportunidad de conocer nuevos productos y hacer unas compras para llevarse a casa. Tal y como corroboran varios medios de comunicación, la reina se llevó una botella de aceite de oliva con romero, pate de hígado ecológico y unos pendientes de plata. No obstante, la compra que más llamó la atención es la del té matcha, la bebida de moda entre las influencers, y que no nos extrañaría que también consumiese la familia al completo. A ver, está muy delgado. Me imagino que harán deporte también, ¿no? Y una vida sana. A su salida de la feria, Letizia aclaró a los responsables del local que esta bebida no era para ella, sino para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes sí son amantes de este producto de origen japonés que ha alcanzado tanta popularidad gracias a algunas famosas influencers, ¿no? Como Jennifer López, Gwyneth Paltrow o Violeta Magriñán. Bueno, sin embargo, a pesar de esta bebida muy popular entre las diferentes celebridades, todavía sigue habiendo mucha gente que desconoce de qué está compuesta. En concreto, se trata de una variedad especial de té verde en polvo. Dicen que el té verde y el té rojo es muy, muy, muy saludable. De Japón, que ha ganado fama en todo el mundo debido a numerosos beneficios para la salud. La bebida preferida de la heredera mejora la concentración, reduce los nervios, es antioxidante y favorece la pérdida de peso, entre otros factores. Además, ayuda a estar despierto y con energía, pues al igual que el café contiene cafeína. Para muchos, más que una simple infusión, se ha convertido en una especie de medicina para el bienestar. A ver, de las infusiones hablan muy bien en general y es verdad que tomo muy pocas, muy pocos tés en mi vida, pero sí que cuando lo tomo, estamos más acostumbrados al café quizás, pero no estaría mal de vez en cuando a algún cafelito echarle algún té rojo, algún té verde, algún té... Según qué té tienen unas propiedades u otras, insisto, antioxidante, tal cual, y vienen muy bien para el cuerpo, incluso para los riñones, según las propiedades que tenga cada té y la verdad que lo recomiendo, ¿no? Así que bueno, ya nos enteramos de cuál es la bebida para sus hijas. Bueno, me imagino que les gustarán otras bebidas también, ¿no? Pero bueno, en concreto este té matcha, pues parece ser que les gusta bastante a ambas jóvenes. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!